Son toneladas de cenizas procedentes de la incineradora de Valdemingómez en Madrid, acumuladas ahí desde hace tres años. Son residuos tóxicos, peligrosos para el ser humano, especialmente en los días de viento y también para el medioambiente. Eso es lo que aseguran vecinos y ecologistas que ya lo han denunciado. Estas hileras e hileras de sacos de obra con las cenizas de quemar basura no orgánica de Madrid, varios de ellos con fisuras, llevan, según vecinos y ecologistas, tres años a la intemperie, sin cubrir. No están siendo tapadas convenientemente y a tiempo. Eso está llevando a que las sacas se están rompiendo y están liberando su contenido. Un contenido que aseguran está clasificado como residuo peligroso por contener metales pesados o sustancias químicas como dioxinas o furanos. Es la concentración máxima de sustancias muy peligrosas, cancerígenas y altamente tóxicas. Les preocupa su salud, que este viento arrastre las cenizas hasta sus casas. Temen que contaminen suelo y subsuelo, aguas, animales o plantas. Los niños pueden, al tocar el suelo, a jugar, pueden chuparse luego las manos, pueden provocar enfermedades muy peligrosas como el cáncer de pleura. Que en las últimas horas, afirman, hayan empezado a cubrirlos con tierra de obra, de poco sirve. Piden que los lleven a un vertedero de residuos peligrosos. En caso de que se acumularan en la zona en la que está, los recipientes deberían estar cerrados herméticamente. Desde la Consejería de Medio Ambiente manifiestan que la última inspección de junio fue favorable, que si se considerara peligroso se habría actuado y que si tras las denuncias que han interpuesto ante la Guardia Civil, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción y Grama, se solicitan nuevas inspecciones, las llevarán a cabo.